Bueno amigos, pues vamos a ganar con el nuevo coche, el VSTR, mirad que precioso, guapo, bonito, precioso, que mira que bonito, por favor, se parece un rayo A ver, el video del tuneo de este coche tampoco es que fuera uno de los videos de mi canal que más apoyo tuviera, no las cosas como son Un poquito de hate acerca de mis tuneos, porque tuneo los coches siempre de color amarillito porque soy retrasado Lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta, amigos, ya sabéis que me gusta tener en cuenta vuestra opinión Me diréis, Dani, te rompo la cabeza porque llevamos 7 años diciendo que no tunees los coches, el mismo color lo sigues tuneando Pero amigos, de verdad voy a intentar cambiar y intentar, yo que sé, darle un cambio, tío, a los tuneos Que la verdad es que parezco un poco tonto tuneando siempre los coches del mismo color Pero no me digáis que no se ha guapo, tío, azulito y amarillito Ay, 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 ay Ay, señor, ay, señor Bueno, bueno, estamos aquí en un parcursito, amigos Vamos a ver porque sinceramente no tengo ni idea de lo que nos espera Y voy a estar un poco manco, eh, porque estos últimos días no he podido jugar a GTA por culpa de... De... No me sale Del millón que está repartiendo Rockstar a los que se conecten porque GTA está petado y no deja clara actividad y no sé qué Entonces he hecho un poco frío, pero bueno Lo frío se calienta en un momento, amigos Espérate que a lo mejor me caliento pero la cabeza del tortazo que me voy a meter Ah, bueno Vale, 18.34 de momento ni hemos llegado al parkour Cosa que me frustra un poco como personita Eh, dale, bro, yo confío en ti Le está costando Venga, pues nada Tío, de verdad te vas a quedar ahí What the fuck ¿Qué cojones, loco? Ha hecho la del... La del truquiñele, eh La del... Olvida lo que acabo de decir, o sea, no tiene ningún tipo de sentido Lo siento muchísimo Vámonos Esta papelera me la llevo yo Para mi casa Vale, ¿a quién se le ocurre poner 20.000 papelera una vez más de otra, tío? Ojo Madre mía, chavales Estoy frío, pero vamos, ya te digo No se pierde la práctica, amigos De momento me está gustando el nuevo carrito Principalmente porque no me he caído ninguna vez Ojo, cuidado aquí, eh Vaya mierda el coche este Yo no sé en qué momento me pongo yo a jugar con este coche Bro, bro Está bien, está bien el coche Lo que pasa es que ahora mismo le rompió un poco la cabeza Porque es que, tío ¿Para qué te caes ahí, sabes? O sea No me ha gustado, pero... Pero lo que viene siendo para nada, ¿sabes? Ese mi niño Vale, voy a acelerar Muy rápido Es que ahora creo que me voy a caer otra vez Vale, vente a poner el coche así Para... Uf, lo que acabo de hacer aquí, por favor Vale, cuidado, cuidado No voy a llegar, la verdad Sí llego, sí llego No llego, sí llego No llego Adiós, hasta luego A dormir Bueno, a bañarme, mejor dicho Vale, chavales A ver, porque aquí se puede petar esto Lo que viene siendo bastante Del verbo bastantear El verbo bastantear no existe, por cierto, eh A ver si hay niños aquí mirándome Y después el profesor pregunta A ver Jaimito Un verbo Y diga Jaimito Bastantear Y diga el profesor Venga, expulsados y te voy a ir del colegio Y Jaimito No, es que Dani me lo dijo Pues lo sí, claro Un día más Por ver youtubers retrasados A ver Cuidado con este hombre Uy, qué pena que te caes Yo, yo Personalmente Ahí está O sea, no te puedo ayudar Si pudiera ayudarte Pues, mira A lo mejor te ayudaría Pero es que ahí no te puedo ayudar A no ser que saliera un gancho En el culo de mi coche Y te pudiera coger Ya te digo yo que ahí no Una ayuda no es posible, amigo Vale, ojo aquí, eh No entiendo el El sentido de poner Esa figura ahí En plan como Venga, venga A ver si eres capaz de pasar por aquí en medio ¿Sabes? Es súper fácil Te imaginas Ahora me pego un torta No, en serio Pero No me encuentro mucho el sentido En fin 23.34, amigo Vamos Guay Vamos bien Vamos Yo cuando veo una carretera de esta, tío Me entran ganas de bajar A lo épico, tío Let's go Eresita Vale, espérate, espérate Que el punto está aquí, eh Oh my god En el momento en el cual Empiezo a botar Como una pelota de baloncesto Eh En ese preciso momento Por la cabeza También se me ocurre El abrir la ventana Y Sacar Mi cabeza Abrir la boca Y botar Todo lo que he comido Durante estos últimos 5 días Porque es que de verdad, tío ¿Habéis visto como he botado, tío? Es que de verdad Ni las pelotas de baloncesto De mi colegio Botaban tanto Brutal Brutal, brutal Vale, ojo con este hombre Que es que me ha pillado Pero porque soy tonto, ¿sabes? Porque soy un poquito Tontín Ahora no voy a No voy a liarla ni nada Voy a intentar Bro, bro, bro Viene atrás de hacer un salto Ay, un salto con cabeza Porque es que este hombre Se me va a escapar Vale, cuidado que este hombre Va bastante a tope Le voy a caer encima Oh my god Vale, vale, vale Está la cosa ahí Dale tú, dale tú Dale, dale Es que le ha cogido una miniatura, tío Vale, la hemos cogido Vale, cuidado Ay, 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 ay Que se me va Ay, ay, ay ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, estoy flipando con este coche O sea, de repente el coche se desmaya O sea, de repente el coche empieza a deslizarse para abajo Como si se estuviera desmayando Estoy flipando Estoy flipando, chavales ¿Qué cojoneses? ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío Que hay veces que el coche se va para abajo Pero como que se queda sin fuerza ¿Qué le pasa? Ay, I'm flipping, bro Prima, y la arma La estamos liando, eh Sí, la estamos liando Pero... Pero muy fuerte, tío Se la ha pasado ya el primero, ¿verdad? Se la ha pasado Eh, la estoy liando La estoy liando ¡Uy! ¡Qué ganas de potar! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ganas de potar me están entrando, chavalitos! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo puedo ser tan maloso, tío? Hermano, que es que es fácil, ¿sabes? O sea Es que no hay nada O sea, es que simplemente ponerte aquí arriba Saltar A ver, que hacer esto a las 9 de la mañana Tampoco es que sea muy fácil Vale, bien No, no te me vas a caer, eh Ahora Vale, vale, uf, menos mal Se ha puesto tenso la cosa, eh Por un momento Pero es que Bro, bro, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, vale, vale Ah, vale, 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 vale No, 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 no Este es el primero, eh No, ese no es el primero Joder, voy perdiendo, eh Vale, ya entiendo lo que tenemos que hacer aquí, tío O sea Hermano, y esto se lo ha pasado ya el primero En serio, o sea El primero, ¿qué pasa? ¿Quién es aquí el primero, tío? El mega máquina, ¿no? Llaman al primero O sea, brutal Bueno, espérate Se nos está complicando Yo no sé cómo en el primero se ha pasado esto Tan sumamente rápido La verdad En plan Loco, es que es muy difícil Es que es muy difícil Es que se te va el coche a la mierda O sea, es que se te va el coche al mierdolo, eh En plan El primero está ya en cuenca El primero ya No lo pillamos ni aunque queramos, chavales No, en serio Esto es mucha tela, eh Madre mía de mila Madre Bueno, o sea Bueno, espérate Espera Bueno lo que acabo de hacer aquí Bueno lo que... Vale, vale No, no, está ahí Mierda, me he confundido Es el segundo el que está ahí Chavales, yo aquí voy a saltar, eh Ostras, menos mal que he saltado recto Menos mal que he saltado recto, primo Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vamos a saltar otra vez recto, eh La carrera manda huevecillos, eh También te lo digo La carrera... No, 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 no Ay Ay, la playstation 4 que está por aquí La playstation 4 Ya te digo yo que está empezando a coger vuelo Está empezando a coger vuelo y ni la he tocado Sabe lo que le toca, sabe lo que le toca ya a la play Sabe ya lo que le va tocando a la playstation 4 esta Sabe lo que le va tocando, sí, 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 sí Sabe que toca volar por la ventana, sí Ya se lo está viendo venir la play Se lo está viendo venir Me encanta cuando adopto posición de llorar Pero me río, ¿sabes? O sea, es como... Es que ahora mismo mi vida es un chiste, tío Ahora mismo para mí mi vida es un chiste, te lo juro, eh Ahora mismo vivo un chiste para mí, tío Te lo prometo por Snoopy pardo, tío Qué asco, chaval Qué asquete, te lo juro, eh Vamos, no pillo los primeros Ni aunque... Ni aunque el rey de España Lo diga ahora mismo en la tele, ¿sabes? El rey de España ahora mismo dice en la tele Dejad que gane a Dani Red Y no gano, tío En plan... Como me caiga otra vez Me voy de la carrera, tío Es que de verdad Más mala suerte que un pavo real, eh O sea, te lo digo Frena, frena, frena Despacito, hijo mío Despacito, que no es plan de... Fuera tu cara casi ni llego Bueno, pues cuarta posición O sea... Bueno, espérate que aquí Bueno, espérate aquí Que hay que calcular aquí el salto como... Bueno, la verdad es que no es para nada fácil, eh O sea... No, no, no Ojo segundo, eh Frena, frena Ostras, esto no es nada fácil, bro Madre mía la carrera Madre mía la carrera Madre mía la carrera Que vamos, tienes que tener una regla aquí Aquí, aquí dentro En la cabecita tienes que tener una regla, chavales Una regla para calcular el salto Porque es que vamos, como no tengas una regla Vale Y ojo, cuidado con este salto Porque este salto es... Vamos Es la muerte, eh Frena, frena, frena Creo que he frenado Creo que va bien, eh Voy a intentar clavar aquí el capó Vale, sí Está bien, está bien, está bien Es que hay que hacer otro, tío Y este no sé cuánto impulsa el coche O sea... Que va, loco Que va, que va No va a haber suerte, tío No va a haber suerte Hoy no, hoy no es en mi día, chavales Me he puesto según... Es que vaya, vaya zona Y yo lo que me flipa es el primero O sea... El primero Yo creo que... Puede... Ah, a lo mejor es el creador de la carrera, eh Puede ser que sea el creador de la carrera No lo sé, tío No lo sé Dime que llega, por Dios Por Dios No me jodas, que no Bueno, chavales No paramos de failear El nuevo coche Lo voy a vender en cuanto termine la carrera Toco, 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 toco Nada, a ver El nuevo coche no tiene culpa Pero, madre mía La carrera sí que es un poquillo Dificultosa ¿Eso dónde lo escuché yo, tío? Creo que esa palabra la escuché Es la resistencia, tío Un programa que... Echan aquí Bro, 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 bro Clava, clava el coche Nada, tío Ni clavando el capó, eh Ni clavando el capó, bro Estoy manquísimo, eh, chaval O sea, estoy muy... Mancote Ahora sí llego Ahí está Sigue la cosa Y ahí El primero es el único Que se ha escapado muchísimo Voy a frenar O sea, he frenado, eh Ahora no voy a llegar Vale, sí llego Uff Uff De milagrito, primo O sea, pero de milagrito, eh Por favor, dime que sí Ay, la madre que lo parió Bueno Ja, ja, ja Pues aquí estamos, chavales Disfrutando de esta maravillosa velada Y cagándome en todo lo que se menea Así de claro Brutal, brutal, chavales Brutal, o sea Vale, este salto también está bien Y ahora, por favor, tío El último, venga, va Vale, el primero Ah, no, es que estoy delante del segundo Tampoco es tan difícil, bro O sea Ese salto es bueno Este salto es bueno Lo sabía Tal cual Estaba volando Digo, este va a ser bueno, tío Bueno, espérate Espérate, eh Ojo La carrera es un poquito ¿Cómo explicarlo? La carrera es un poquito Un poquito que me Que me están entrando Que me estoy metiendo la cabeza Dentro de la play Y escupir Sí, sí O sea, la carrera da un poquito De asquete O sea Una mejilla, una mejilla Es que da como asco, tío En plan No da como asquete En plan Porque hay carreras así Que son como de habilidad Que dices tú Vale En plan Está bien No sé qué Pero este como que me está dando Me está dando asquete Chavales, sí Sí Me está dando un poquito Un poquito de asquete Sí que Sí que me está llegando a dar Bueno, pues no sé No sé cómo pasarme esto, tío O sea, no sé cómo pasármelo No sé cómo pasarlo, chavales O sea, no sé Solamente se la ha pasado el primero, eh Ah, no Y otro más O sea, el segundo también O sea, es que me parece una zona Es imposible, tío Es imposible Es imposible Es imposible O sea Cuando me pase esto Creo que no me lo voy a creer, chavales Cuando me pase esto Creo que no me lo voy a creer O sea, hacía tiempo Que no me quedaba tan trabado En una zona, por favor Se veía que la carrera No iba a ser tan facililla Como a lo que estamos acostumbrados Pero, tío Es tan difícil, tío Es que ahora no llego, tío Es que tócate los huevos De verdad Tócate los huevos De verdad, eh Que no, que no, que no, que no Que aquí estamos Que no, que no, que no Aquí estamos Es asqueroso Quiero botar Quiero... Está viniendo, eh Está viniendo la pota Te lo digo muy en serio, tío ¿Qué le pasa a la carrera? Por favor ¿Qué le pasa? Un puntito de suerte Chavales Es ahora, eh O sea, es ahora Es ahora Me lo voy a pasar ahora O sea Podéis tenerlo más claro Que me lo voy a pasar ahora Es que como no me lo pase Me voy al monopolio online A jugar ¿Monopoly confirmado? No quiero jugar más Esto es verdad No quiero jugar más, tío No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más, en serio No quiero jugar más, tío Pero por... Voy a callarme Voy a callarme Voy a probar una vez Quieto O sea, callado Completamente Creo que me voy a rendir Creo que me voy a rendir Creo que me voy a rendir Sí Sí, porque no tiene sentido Esta mierda O sea, no tiene sentido O sea, no puede ser Que se me esté complicando tanto Algo tan simple, tío O sea, es que estoy flipando Te lo juro, tío Hacia tiempo Y es que tampoco es difícil O sea, estoy como súper manco O sea, no sé qué me pasa Sin palabra O sea, unas veces me quedo súper corto Y otras veces me paso por un poquito Y así todo el tiempo Así llevamos diez minutos, tío Diez minutos En plan O quedándome corto por un poquito O pasándome un poquito Diez minutos así O sea, es que Es que, no sé Incluso proporcionalmente Ya debería de pasármelo ¿Sabes? En plan Esta es buena Esta es buena Esta es buena No es buena tampoco Sí es buena Sí es buena ¿Sabes? Es que incluso proporcionalmente Ya la suerte Debería de haber dicho Mira, pásatelo ¿Sabes? Ya está, chavales Me lo paso, me lo paso Me lo paso O sea, no, no Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar O sea, no rolléis Vale, no pasa nada No pasa nada Porque es que A tomar por saco, tío A tomar por saco, chavales Ya está Fin de la historia No era tan difícil realmente O sea Realmente ¿Hecho qué? Ah, vale O sea, realmente No, no, no entiendo No entiendo, no entiendo nada ¿Eh? Ah, vale Sí, sí Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Osta, pero Osta, pero Subí Me ha re Of Ahora hay que subirse Encima de los tubos En plan Vamos a ver Madre mía La carrera, tío Ahora me tengo que subir Subir Es aquí Muy difícil O sea Vamos a ver Vamos a ver Madre mía La carrera, tío Madre mía La carrera, tío Es así, tío O sea No sé O sea Me resulta un poco No me consigo subir Bro Soy la mierda, tío No sé No sé cómo subirme ahí arriba No sé cómo subirme ahí arriba Te lo juro En plan No sé cómo me voy a subir aquí arriba, tío Ahora sí Ahora sí Esta sí es buena Esta sí es buena Vale, sí No sé, hermano O sea, me resulta Me resulta impactante La carrera Pero no es la carrera en sí En verdad es Como yo estoy jugando Esto ahora qué, por Dios Ahora tengo que pasar por ahí arriba, ¿no? Creo que sí Es más bien como estoy jugando En plan No sé También a lo mejor es quizás el coche Que es nuevo, ¿no? Ah, no sé Me estás diciendo de verdad Es que la carrera es rarísima O sea Espérate, espérate, espérate Ah, vale, vale No, me tengo que subir Aquí arriba Digo yo, ¿eh? Sí, creo que sí Creo que me tengo que subir aquí arriba Sí Definitivamente me tengo que subir aquí arriba Además que el coche es la caquita ¿Sabes? Y eso que voy cuarto O sea, que es que hay gente Incluso por detrás mía ¿Sabes? En plan, gente que lleva Más tiempo pillada que yo O sea, es que la carrera de verdad No me veo, tío Vale, sí me veo No te caigas, bro Por favor Vale, gracias Se agradece, hermano Vale 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 Vale, espérate Porque los tres primeros Están ahí delante Reapareciendo, ¿eh? ¿Qué? Madre mía Si los tres primeros Que son los más habilidosos Están ahí pillados Es que no me lo quiero ni imaginar Lo que hay ahí O sea, no me lo quiero ni imaginar Bueno, espérate esto Vale, vale O sea, no, no Tranquilos que no están complicados Estas cosas de saltos Y eso se me da bien Y el problema ha sido El cálculo Bueno, a ver Los otros también eran saltos También me he pegado Me he quedado pillado ahí media hora Pero es que Si tengo que saltar Yo Salto bien Si tengo que saltar Con un turbo Que es un poco A la suerte, tío Entonces ya ahí Apaga y vámonos Vale, voy cuarto Ojo que los tengo aquí delante Los tres primeros Chavales Están aquí pillados todos O sea Ojo, cuidado, chavales Que aún se puede venir la remontada No, como se venga la remontada Apaga y vámonos O sea Ostras, espérate Que no sabía ni lo que había aquí ¿Sabes? Frena, frena, frena Tenemos aquí al tercero Cuidado Es que el coche Que yo creo que El coche se engaña, tío Porque este coche No, no me jodas, bro No me jodas Yo confío en ti Yo confío en ti, bro De verdad yo confío en ti Cochecito En plan, de verdad, tío Confío en ti No, no En verdad no confío en ti Sinceramente no confío en ti Really, bro Wow, bro Que vale En plan Este coche engaña Principalmente porque Parece que va a ser así Súper fácil de manejar Deportivo Y al final no, ¿sabes? Es un deportivo Pero yo creo que es un deportivo Así como Que engaña, ¿sabes? Porque al final Es súper grande Súper Difícil de manejar ¿Sabes? Bueno, espérate Vamos a pitarle ahí un poco No sé qué está haciendo Sombra ahí A ver si se quita, chavales Wow, bros Si ves que no puedes Por favor Reaparece, amigo Vale, me da mal Vale Vale Madre mía De milagro, ¿eh? O sea, de milagrito Vamos Supongo que aquí habrá Lo mismo, ¿verdad? Efectivamente Vamos Es que ya me he esperado Cualquier cosa, ¿sabes? Se han escapado otra vez Los primeros, ¿eh? Los dos primeros se han escapado Vale, mira Esto se me va a dar bien Y ahora aquí tenemos Hasta puestos de fruta Que nos cubren O sea, imagínate Esto se me da flama O sea, incluso si los puestos de fruta Mira, no me caería Ahora, como te hay que saltar Con turbo F en el chat O sea, F en el chat Esto sí lo calculo bien, chavales Bueno, ojo cuidado con esto, ¿eh? Nada me pasé No, pues no me habría pasado tampoco, ¿eh? Si no hubieran echado los puestos de fruta Lo habría hecho perfecto, tío Eh... Lo que pasa es que Lo que más rayabante ha sido eso Los turbo Me ha rayado completamente Vale Eh, eh, eh Voy segundo Tengo aquí delante al primero, ¿eh? Chavales, chavales Que está aquí el primero, hermano Hermano, hermano, hermano Espérate que los remonte Bueno como los remonte Bueno como los remonte Bueno como los remonte, primo Nah, pero no lo pillo Es que, claro Tenéis que tener en cuenta Que cuando yo estoy pillado Ellos también se pueden haber pillado En otras zonas mucho más, ¿sabes? Porque por ejemplo Esta última zona El segundo se ha quedado pillado ahí O sea Es que es complicado O sea, lo que pasa es que Me lo he pasado a la primera Pues porque se me da bastante bien Eso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Se me escapa el primero, eh Completamente Está la meta ahí, ¿eh? Está la meta ahí, ¿eh, chavales? Vamos a ver Porque es que Está la metita ahí Vamos, 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 vamos No sé qué va a pasar, ¿eh? Nah, mierda Digo, vete a lanzarme Bueno, pero igualmente Tenía que pillar puntos Y me gana, me gana, me gana O sea, no rayéis Intenta meter un salto Yo qué sé, tío Nah, nah Ya llega el antes que yo Llega el antes que yo Ha llegado, ha llegado Pues nada, chavales Vamos a terminar el segundo Bueno, hemos echado Yo creo que está bien O sea, al final me alegro Porque Hemos echado todos aquí pillados Y eso significa que O sea, hemos Al final he estado empatados Y eso significa que A todo el mundo la costa La guerra y eso Me tranquiliza un poco Vamos, vamos, vamos Supongo que ahí habrá que darle a saco Y ya está, ¿no? Digo yo Sí, sí, sí Perfecto Pues nada, chavales Segunda posición Creo que no está nada mal O sea, yo Yo, yo Mira, al final Estoy feliz O sea, con esta segunda posición Sinceramente Estoy feliz, muy feliz De hecho